... Hola, bienvenidos de nuevo aquí en Heliotropo, una semana más con Marga Orozco en el control de sonido y aquí Isabel Baeza en el micrófono y con una artista que viene del otro lado del mar, viene de Colombia, Mary Jane, bienvenida. Isabel, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy, muy feliz de estar acá. Presentar un trabajo en España, yo no sé si has venido ya otras veces, sí decir que como Mary Jane es tu primer trabajo, aunque tu trayectoria musical viene de atrás, tú ya has grabado, tú ya has tenido muchos trabajos detrás, cuéntame un poquito primero, aunque muy joven, claro. Bueno, mis inicios, llevo en la música desde los nueve años, empecé tocando batería, después flauta traversa, guitarra, piano y técnica vocal, hasta la edad de 17 más o menos, diferentes estudios, a los 15 empecé ya a grabar mis sencillos, yo empecé a componer a los 12 años, bueno pues con esos sencillos me fue muy bien, mezclé muchísimos géneros y todo el tema, realmente fue como todo un proceso y ya a la edad de 18 me trasladaba a la ciudad de Bogotá y empiezo ya a trabajar mi parte profesional como tal de músico, de cantante y entro a la Universidad Fernando Sor, que es una universidad muy buena de música allá y empiezo a trabajar en canto jazz, yo fui cantante de jazz mucho tiempo y también fui corista Andrés Cepeda de Santiago Cruz, que son artistas de allá de Colombia, muy reconocidos y bueno tuve la oportunidad de ser la cantante de la Big Band de Jazz de Bogotá y después de esto yo digo bueno quiero ya empezar otra vez a retomar mi proyecto, que igual en todo ese tiempo que te estoy contando yo igual seguía trabajando en mis canciones, lanzando cosas, lo que pasa es que siempre fueron diferentes géneros, todo muy ligado al pop siempre pero con diferentes fusiones, entonces ya después como María Carvajal, que es como mi nombre de pila, yo dije bueno ya quiero como acercarme más hacia lo comercial y utilizar todas las herramientas que me dieron en la universidad y todo el tema y empecé a hacer como tipo pop anglo con base urbana, reggaetón y con esto nos fue muy bien, lancé cuatro sencillos de los cuales uno estuvo en los 50 más virales de Colombia, después de eso ya la carrera como que no daba más, o sea me entiendes, como que llega un punto en el que ya quedó y una cosa me llevó a la otra, conocí a mi nueva manager, cambié de manager, ella se llama Natalie y con ella empecé a trabajar absolutamente todo, el cambio de la marca, me cambiaron el cabello, me cambiaron absolutamente todo, incluyendo también la forma de cantar. Para mí, suéltate, esta noche yo te quiero conocer, y dime que canciones que prefieres, habla claro que tú quieres. Para que lo bailemos pegado, 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 y no te quedes parado, 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 con un pasito de lao, lao, alientecito está congelado, lao, pa que lo bailemos pegado, 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 y no me dejes parado, 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 con un pasito de lao, de lao, aliento y ya no estoy congelado, helado, helado. Si te muevo la adrenalina, si estamos solo en una esquina, bailando reggaeton viejo la gasolina, quieres subir mi falda porque estoy divina, quiero comerte todo lo que tengo en mi cocina, ya sé cómo dominar tu mente, si me pego lentamente, emocionarte de repente y ya no eres coherente. Pegado se llama esta canción, es el primer single de este trabajo. La voz que escuchamos masculina es la de Mauricio Rivera, ahora me cuentas un poco. Desde luego, por lo que me estás contando hasta ahora, esta canción desde luego es muy pegadiza, es una canción muy, muy, muy del momento, pero tu trayectoria ha ido casi en todos los sentidos. Es decir, te has formado mucho para luego poder hacer lo que quieras. Exacto, sí, esa era la idea. Desde el comienzo, digamos que tenía desde muy chiquita muy claro lo que quería, entonces trabajé. Mientras los otros niños jugaban normal, yo iba a clases de canto, así era mi vida, pues mi infancia y todo el tema. Y la composición, esta otra parte, me dices que desde los 12 años estás componiendo algo que es extraño, es complicado, no lo hace mucha gente. Cuando te pones a componer y cuando además vas cambiando de géneros, porque hasta llegar a esta música quizá más comercial, más urbana, más como me estás diciendo, una música más del momento, más temporal quizá, porque el jazz y otras son más atemporales, parece que son de cualquier momento. Exacto. Pero para componer esto, ¿cómo haces? ¿Cómo es tu producción musical? ¿Empiezas con la música? ¿Empiezas con las letras? ¿Te acercas a los temas del momento? Bueno, pues cuando empecé, yo era muy romántica. O sea, realmente yo no te puedo decir, mira, hay una fórmula para componer de tal forma, porque no la hay, simplemente eso se da y uno lo va desarrollando y lo va desarrollando y lo va desarrollando y ya después se vuelve muy fácil, entonces hacer canciones se vuelve muy, muy fácil. Con Pegado quisimos darle la oportunidad a un artista y productor muy bueno, también colombiano, él se llama Afello, y a otro productor colombiano que se llama Andrés Sánchez, que ha hecho canciones con Marta Sánchez, con Carlos Baute, que nos ayudaran a estructurar esta canción como nosotros queríamos y que quedara una colaboración muy chévere con Mauricio Rivera. Entonces, digamos que como tal, Pegado, la letra como tal no la hice yo. Yo hice muchas cosas, pero no la letra. Todo el EP completo, el resto, ya sí es como tal de mi autoría. Mauricio Rivera, ¿puedes hablar poquito de él? No, Mauricio Rivera es una gran persona, es súper querido, nos tendió la mano en el momento en el que más lo necesitábamos y es una persona supremamente profesional, muy talentoso y le ha ido muy bien aquí en España. Entonces, digamos que de alguna forma nos abrió una puerta que no había, ¿no? Él, y bueno, gracias a Dios también, porque sin Dios nada de esto sería posible, pero él nos abrió una puerta muy, muy grande. Mucho, mucho flow, oh, nana, que fluye entre los dos, oh, nana, ya no voy a tomar las ganas, siento que la cama nos llama. Dime de una vez lo que vamos a hacer, si no tienes ticket te deja el tren, Te canto en privado, vaya en el backstage Hay más si tú quieres, te pago el motel Mientras nos tocamos, si quieres lo prendemos Móntate en mi viaje y subimos al cielo Me gusta cómo te ves, mira que bien te ves Me gusta en automático, práctico, tócame Me gusta cómo te ves, mira que bien te ves Me gusta en automático, práctico, tócame Mucho, mucho flow, nada Que fluya entre los dos, nada Ya no monto mal la cara Siento que en la cama no llaman Dime de una vez lo que vamos a hacer Si no tienes ticket, te deja el tren Te canto en privado, vaya en el backstage Hay más si tú quieres, te pago el motel Mary Jane, ¿por qué crees que en este momento Esta música es la que demandan además? Yo creo que mucha gente Los jóvenes principalmente, pero la escuchamos todos La conocemos todos ¿Por qué crees que el tipo de música, el tipo de letra, el ritmo Es algo que ahora mismo está pegando tan fuerte? Bueno, yo creo que eso depende del mensaje que uno quiera dar como artista Que realmente uno es un portavoz Tiene la oportunidad de conocer mucha gente Interactuar con muchísima gente Y eso hay que aprovecharlo un montón Y particularmente en mi caso Yo lo que quiero es poderle transmitir a la gente alegría O sea, que esté feliz Que sea feliz Que conozcan Que disfruten Que salgan Que disfruten con su familia De eso se trata pegado Y en general de todas mis canciones Por ahí tengo una canción que Si es un poquito como de que me dejaron Y tal Y la vaina Pero bueno, igual Son experiencias de la vida De la vida real Y el ritmo El ritmo es alegre O sea, el ritmo es alegre Es latino Y eso es lo que yo quiero expresar Desde Colombia Donde ya tienes un nombre Ahora aquí en España Luego supongo que seguirás girando Porque toda esta música ahora Lo que estás haciendo es presentándola En distintos escenarios Sí, sí Bueno, vamos a estar esta semana Y una semana más aquí en Madrid Muy bonito Me gustó un montón La otra semana Estamos viajando para Barcelona Allá tenemos un par de conciertos y cosas En Sevilla Y vamos a estar también en Islas Canarias Allá tenemos varios conciertos Y una gira de prensa chiquitica Y ya nos volvemos para Colombia Y luego en Colombia Como sabes Este programa se escucha aquí Por supuesto en nuestra universidad Pero también en Radio Exterior De Radio Nacional Por lo tanto también en Colombia Y en otros lugares de Latinoamérica El expandir tu música El que sea conocido en España Y también en otros países Además de tu propio país Es una labor difícil Yo creo que ha sido una experiencia muy grata ¿Sabes? Estoy muy contenta Porque la gente me ha recibido muy bien Tú sabes que en Colombia El reggaetón es muy común Sí, o sea En Colombia Están artistas muy grandes De esta talla internacional Pienso que España Me ha dado la oportunidad De expandir Todas esas oportunidades En Colombia Todavía vamos a hacer prensa Vamos a estar en Un mes haciendo prensa Y después nos vamos Para República Dominicana Y después nos vamos Para Miami Y voy a tener la oportunidad De hacerlo De hacerlo Pero igual Me quedo con una experiencia muy grata Estoy muy contenta De hacer acá Tú y yo Solo se lo descubro Encontré maneras Para sentir mejor Cuando supe que yo Era la segunda opción Ay, qué calor Ay, qué pasión No, no, no Ahora me queda claro Que soy tú y yo Una cosa del pasado Que nunca acabó Ay, qué obsesión Ay, qué obsesión Dile 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 que me amas de a mí Dile que yo soy pa' ti Que no se inventen cuentos Ay, dile Dile que yo soy mejor Que ella es la segunda opción Que estás pensando en dejar en el oscuro Es que me gusta todo El tiempo oscuro Porque me gusta todo A ti Doctor Porque No dejas que te cuente lo que te voy a hacer Empieza por un beso y ya vemos después Tú sabes que tú quieres que te mueres Por ponerme a ver A lo amanecer A lo amanecer Y no importa que diga la gente Tú sabes que tú a mí me quieres Dile Dile que me amas de a mí En el oscuro En el oscuro se llama esta canción También con ese ritmo alegre Pero que a la vez No se está diciendo algo También Claro Estas canciones Cuando tú las estás componiendo Me has dicho que la primera no Pero que todas las demás sí Esta por lo tanto también Música Letra Te da igual Te salen a la vez Y luego ¿Cómo es el proceso? ¿Hasta qué? La canción la podemos oír nosotros Se me ocurre Una melodía Sí Como algo Algo ahí Algo ahí Y bueno me sucedió algo Muchas veces estas canciones no son Experiencia propia mía Sino que simplemente Nacen de De ver una situación Como que me siento Y me pongo A trabajar Yo toco guitarra Pues o sea Mi instrumento base Es la guitarra Y me pongo con la guitarra Y empiezo como Palabra con palabra Y una cosa con la otra Rima, rima Hasta que ya sale Hay canciones que pueden salir En media hora Hay canciones que pueden salir En dos horas O hay canciones que si no salen Pues no salen Y ya no las saco Y después de eso Pues ya uno se reúne Con el productor musical Que sé que se encarga Pues de levantar como tal La pista Los arreglos Toda la vaina Y bueno yo hago también parte de eso Pues por el tema De que soy un músico Y me siento con ellos Y bueno me gusta esto No me gusta esto Me dicen como Mira esa es la idea Eso es lo que tenemos Que te parece Y la canción va cogiendo Su rumbo Y el directo Porque para los artistas Normalmente para todos Los que se sientan ahí Donde ahora mismo está Mary Jane Todos dicen que Aunque está muy bien Y como dices tú Tienes que estar en prensa Tienes que estar presentando El trabajo En radios Y en todos los lugares Pero Que no se prueba bien No se testa bien Hasta que no tienes Enfrente a alguien Y cantas Claro Yo de hecho traía mi guitarra Y te quería cantar algo Pero bueno No sé qué sucedió Con la guitarra No sé dónde está Porque como Nos adaptamos un poco En llegar Entonces no la pude traer Pero bueno si quieres Que te cante un pedacito Te lo puedo cantar Aquí en la capela Sin ningún problema Pues si quieres Lo hago Sí, sí, claro Esto bueno De pegado Sí De acuerdo Para que lo bailemos Pegado 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 Y no te quedes Parado Parado Tírame un pasito De al lado Caliente Si tú estás congelado Para que lo bailemos Pegado 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 Y no te quedes Parado Parado Tírame un pasito De al lado Caliente Si tú estás congelado Que maravilla Tenerte aquí Es verdad Que ha sido Bueno más Sin guitarra Y sin nada Esa guitarra perdida Pero la voz Menos mal Que la tienes Siempre puesta Y la llevas A todos lados Sí, señor Está muy bien Que estés aquí Que estés allá Eres una persona Muy joven ¿Qué te planteas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vaya yendo Tu carrera Pero sujeta Por ti misma? Bueno Yo pienso que El cielo es el límite O sea, lo que uno Quiera proponerse en la vida Lo puede cumplir Con esfuerzo Sacrificio Y hay que darlo todo Si son los sueños Si uno se lo propone Ahí vamos a llegar My boy My boy My boy My boy My boy Yeah My boy My boy My boy Tú sabes que me enredo La forma en que me bailo No sé qué tiene Que me gustó Es que tú eres Más o menos Ya ves que todo fluyó Verano más descontrol Y fue en la playa Que se dio tos Es que tú eres Más o menos Y no sé Cómo lo encontré ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pa' repetirlo en otra canción Tú eres Tú eres Más o menos Más o menos El amor de mi amor Amor de verano y la canción además un poco, bueno, va por ese camino porque es una canción también dentro de este estilo alegre y este estilo movido. Sí, tú sabes que ahora los jóvenes son muy como dados a conocer personas y bueno, se enamoran y bueno, pasan las cosas. Así es como funciona ahora el mundo, está muy acelerado todo el tiempo. Entonces, lo que quisimos hacer con Summer Love fue eso, simplemente disfrutar y ya, es solamente disfrutar. Efectivamente, lo que dices tú, ahora se enamoran y te da falta decir y se desenamoran. También, y así, 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 bueno. Bueno, cuando están muy chiquitos, cuando están muy, muy, muy jóvenes, bueno, ya edades grandes y eso, es diferente. Tu música, tu música ahora un poco invade tu vida porque estás volcada absolutamente. Tú me decías y yo, por lo que llevamos de entrevista, lo que me queda clarísimo es que Merillén ha trabajado desde muy joven, sigue trabajando y tiene metas bastante claras. Hay gente que se dispersa. No es tu caso. No, no, mi caso es lograrla. O sea, mi caso es pegarla. Es ahora o no sucede. Ya, así son las cosas. Sigo aquí pensando que todo no va bien. ¿A qué estás jugando, baby? No lo sé. Mientras tanto me estás coquetando, mirando, bailando. Y de esperarte me cansé. Dos horas, tres horas, mil horas, yo aquí sola. Dos horas, tres horas, mil horas, y me ignora. Dos horas, tres horas, mil horas, yo aquí sola. Dos horas, y ahora me vas a perder. No sé pa' qué me pediste que fuera tu mujer. Por eso un día te dediqué, te boté. No fue una, fueron tres. A veces que ofendida yo me desquité. Sola. Prefiero yo quedarme sola. Probar todo lo que se me entroja. Y no quedarme haciendo cola. No hay tiempo pa' esa joda. Dos horas, tres horas, mil horas, yo aquí sola. Dos horas, tres horas, mil horas, y me ignora. Dos horas, tres horas, mil horas, yo aquí sola. Dos horas, y ahora me vas a perder. Cambiaré las noches de café por una de roce. De roce, más de roce, toda la noche. Sola. Prefiero yo quedarme sola. La Hora se llama esta canción. La Hora se llama, sí. Te comentaba fuera de micrófono, Merillén, que esto a mí me parece una quizomba, o yo lo bailaría como una quizomba. Tiene mucha influencia y la parte rítmica también. De hecho, esta canción está hecha para hacer una colaboración con un artista de República Dominicana, y vamos a estar girando allá. En este momento estamos como escogiendo con quién lo vamos a hacer y todo el tema, pero bueno, está la posibilidad abierta, y pienso que es una realidad. Pues La Hora está, quizomba, muy, muy bailable también. Aquellos que quieran acercarse a este trabajo que va a ir saliendo, ahora escucharemos otra vez pegado, más que nada, porque ha sido el primer single y el que ya estamos escuchando, pero van a ir saliendo todos los demás. ¿Cómo te pueden encontrar aquí o allá, donde nos estén escuchando? Ok, pueden encontrarme como arroba Mary Jane Oficial 1, para los que no saben escribirlo, M-A-R-Y-J-A-N-E, Mary Jane Oficial 1 en Instagram, en Facebook como Mary Jane slash María Carvajal, en YouTube como Mary Jane Oficial. También encuentran la canción disponible en todas las tiendas digitales, como Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, Amazon. Entonces, nada, me buscan, me siguen en el perfil, descargan la canción, que a propósito tenemos muchas descargas, entonces, nada, vayan, que los estoy esperando. Las redes sociales, muy importantes. Las redes sociales, arroba Mary Jane Oficial 1, en Instagram, en Facebook Mary Jane slash María Carvajal, y en YouTube Mary Jane Oficial. Pues así nos quedamos, desde aquí, desde la UNED, desde Radio Exterior, desde España, pues al mundo. Mary Jane, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos. A ti, muchísimas gracias, eres muy querida, y estoy muy contenta de estar acá, agradezco por la invitación. Eliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Te voy a llegar a la discoteca con todas tus amigas, tus amigas, tus amigas. Algo está muy mal, porque estas cosas que tú miras, no son de Dios, estamos solos los dos, hay que calor. No pares, suéltate, esta noche yo te quiero conocer, y dime qué canciones que prefieres, habla claro que tú quieres. Pa' que lo bailemos pegado, 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 y no te quedes parado, 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 un pasito de lado, lado, la gentecito está compilado, lado, pa' que lo bailemos pegado, 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 y no me dejes parado, 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 un pasito de lado, de lado, la gente ya no estoy congelado, de lado, de lado. Como la adrenalina, si estamos solo en una esquina, bailando reggaeton viejo la gasolina, quiero subir mi falda porque estoy kivina, quiero comerte todo lo que tengo en mi cocina, ya sé cómo dominar tu mente, si me pego lentamente, emocionarte de repente y ya no eres coherente. Oh, yeah, a la discoteca con todas tus amigas, tus amigas, tus amigas, tus amigas. Algo está muy mal porque esta cosa que tú me inspiras, no soy un de Dios, tenemos solos los dos, ay, qué calor, no pares, suéltate, esta noche yo te quiero conocer, y dime qué canción es que prefieres, habla claro que tú quieres. Pa' que lo bailemos pegado, 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 y no te quedes parado, 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 un pasito de lado, de lado, la gente si tú estás congelado, de lado, pa' que lo bailemos pegado, 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 y no me dejes parado, 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 y no me dejes parado, parado, un pasito de lado, de lado, caliente ya no estoy congelado, de lado, de lado. Solo tú me gustas, solo tú, me gustas, solo tú, me gustas, solo tú, Solo tú me gustas, solo tú me gustas, solo tú me gustas, solo tú, 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 tú. Te llego a la discoteca con todas tus amigas, tus amigas, tus amigas, tus amigas, algo está muy mal, porque es la cosa que tú me inspiras, no soy de Dios, te vas sola a los dos, ay, qué calor, no pares, suéltate, esta noche yo te quiero conocer, y dime qué canciones que prefieres, habla claro que tú quieres. Pa' que lo bailemos pegado, 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 y no te quedes parado, 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 y dame un pasito de lado, de lado, caliente si tú estás congelado, de lado, pa' que lo bailemos pegado, 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 y no me dejes parado, 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 y dame un pasito de lado, de lado, caliente ya no estoy congelado, de lado, de lado. Mauricio Rivera, y el que retumba a su lado. Grazie.